Bueno, ¿quién nos hubiera dicho hace unos años que íbamos a estar acá? Yo haciéndote una nota, vos acá, entre todas las estrellas. Sí, qué grande, ¿eh? Chiscame. ¿Cómo te ahorraste la camarógrafo? ¿Cómo te ahorraste el camarógrafo? Oye, estamos en épocas difíciles. Hay que sacar recursos de donde sea. ¿Cómo anda, Máster? ¿Todo bien? Te voy a volver a ver. ¿Sigues llamándose 168 horas? Obvio, Manuel. Bueno, octava temporada. Mirá el nombre que le puse este año. Atención, ¿eh? Mario Fassi con humor. Apa. Me maté. ¿Años pensando un nombre? Estuve en tormenta de ideas. Tuve mucho tiempo pensando en el título. Y bueno, se va a llamar así. Sí, Mario. La verdad es que siempre es un placer charlar con vos. ¿Con qué espectáculo se va a encontrar la gente esta temporada? Bueno, se va a encontrar con un espectáculo renovado en las canciones, en el humor. Siempre con el unipersonal. Siempre con el unipersonal. Representando el humor de la provincia de Santa Fe. Y bueno, siempre el recuerdo tuyo. Porque después que gané el Carlos, la primera nota... La hiciste vos. Somos cábalas. De varios. Sí, de varios. Así que bueno, voy a ir al programa, voy a ir a verte. Y invito a toda la gente de Villa Carlos Paz a ir a ver Mario Fassi con humor todos los días. Teatro del Sol. Teatro del Sol. Teatro del Sol, sala 3. Muy bien. Te tiene fe la gente. ¿Qué? El productor te tiene fe. Por supuesto, sí, vamos a andar bien, vamos a andar bien, vamos a pagar las deudas. Hay que volver al cero kilómetros, esas cosas que hemos perdido. Claro, hay que volver a comer cuatro veces por día. A Macri le pusieron a Alberto Cortés. Va a empezar a hacer todo a partir de mañana. Bueno, Mario, toda la mierda del mundo. Gracias, como siempre, por todo. Un saludo para todos y los espero en el Teatro del Sol en Carlos Paz. Chau.